Yo no me sueño Yo no sueño árboles como antes Ahora sueño compartidos De fútbol y países Enfermos de colera Ya lo sueño Ya no sueño árboles como antes Ahora sueño con sesiones Plenarias y desviedos De tropas en el desierto Ya no sueño Ya no sueño árboles como antes Ahora sueño compartidos De fútbol y países Enfermos de colera Desastre total Desastre total Desastre total Desastre total No sueño árboles como antes No sueño árboles como antes No sueño árboles como antes En mis sueños En mis sueños ahora A miserables programas De televisión De fútbol y países De fútbol y países De fútbol y países De fútbol y países ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!